Música 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 Me gustan los zarracones, también las peleas de gallos, me encanta la adrenalina. Música Música Levanta ahí en la frontera para cruzar mal de abajo, deberá ser su regacho. Con la ayuda del de arriba que nunca me deja abajo, cruzo con bien el muchacho. La moneda gira al viento y si te pones atento bien ganarás el volado. Música 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 Música